¡Abo ya! ¡Abo, otra viene, pásame! ¡Abo, otra viene, pásame! Quiero emborrachar mi corazón para borrar un amor que más alto es un sufrir. Y aquí vengo para eso y a bajar antiguos besos y en los besos rotos. Si tu amor por tu vida, ¿a qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por lo cómico pasar para poder así brindar por lo que pasa el amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca un buen sorprendimiento. Y angustia de sentirme abandonada y pensarlo tras un lado y pronto me hablarás. ¡Ale! 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 Vale. ¿Bien?